El diputado Rafael Pérez Tezano será el encargado de defender esta iniciativa que ha presentado hoy y con la que responde a las quejas de los consumidores que se sienten víctimas de un abuso por parte de las empresas distribuidoras de electricidad. A pesar de ello, las denuncias remitidas al PRC constatan que las compañías han dejado de facturar a muchos usuarios durante un periodo bastante amplio, entre el 1 de noviembre del año 2009 y el 31 de diciembre de 2011 para ahora exigir el pago conjunto de esos 26 meses de consumo, lo cual está provocando, cuanto menos, un susto importante. El abonado lo primero que hace es reclamar a la compañía y pide a la compañía que, tal y como establece esa ley que os he nombrado, pues al menos le prorratee el pago en esos 26 meses, de manera que tenga una facilidad de pago porque pues es muy difícil para muchos de ellos acometer el pago de una vez. En ningún momento se niegan a pagar, pero si piden que les prorrateen ese enorme recibo que de repente reciben en sus casas. Una peculiaridad que por medio, y no se os oculta, ha habido un cambio de IVA y, claro, les han aplicado el nuevo IVA a la totalidad de la factura. ¿Qué ha ocurrido con los usuarios? Pues que efectivamente se dirigen, como decía, a las compañías y además de darles largas, además de tardar en contestarles, al final vienen a recibir, según nos comentan, pues una velada, amenaza de o paga o le cortamos la luz. Del mismo modo ha explicado que las eléctricas incluyen en los recibos el alquiler de los nuevos contadores instalados con posterioridad a las fechas que se facturan y aplican consumos estimados que los consumidores no pueden verificar, precisamente por que ese cambio de contadores impide acceder a la lectura real. El parlamentario advierte de un posible incumplimiento de la ley sobre suministros de energía eléctrica, la cual establece textualmente que la facturación debe ser mensual y siempre real, no estimada, con tomas de medidas cada dos meses. Muchas de las denuncias contra estas prácticas se han remitido ya a la Consejería de Industria, que a su vez las ha desviado a los servicios de consumo, pero aún están pendientes de resolución, por lo que el PRC ha decidido plantear el asunto en el Pleno del Parlamento, porque el tiempo apremia a los afectados.